Hola amigos aquí la quinta parte comencemos ya en 5, 4, 3, 2, 1 lo primero es... 80. En el lanzamiento americano del juego de Game Boy, Final Fantasy Legend II, la censura de Nintendo obligó a convertir una banda de traficantes de opio, en una banda de contrabandistas de plátanos serían de Canarias. 81. Los Chainshongs de los juegos de Mario, están basados en un perro del barrio de la niñez de Miyamoto que siempre estaba atado a un árbol. 82. John Romero vendió su Ferrari en Mevai en el 2002. Tenía una modificación que permitía al motor ser tuneado con un portátil. 83. Tom Clanky al principio rechazó las gafas de tres ojos de Sam Fisher en Splinter Cell, debido a la imposibilidad de que unas gafas fuesen capaces tanto de vision nocturna como termal. 84. Flattow 2, tiene más de 5.000 objetos destruibles en cada circuito. 85. La banda sonora original de Okami, ocupa 5 CDS. 86. Enigma 2 Silent Assassin, uno de los niveles contiene cajas de pizza con un texto en danés que significa pizza real con mierda. Real en ella. 87. Solo se lanzaron unas 2.000 unidades del juego de Capcom Unicorn Steel Battalion, un juego de Xbox que se controlaba con un mando de 40 botones. 88. La Xbox originalmente se iba a llamar Direction Box. 89. Se iba a hacer un comic de Killzone, pero el editor fue a la bancarrota. 90. ¿Recuerdas el mando Sidera Eléctrica de R4? Pues también se hizo un mando Katana para Onimus A3 que media casi un metro. 91. Antes de trabajar para la compañía, el presidente de Nintendo Hiroshi Yamauchi había regentado una firma de taxis y un hotel del amor. 92. El que los enemigos acelerasen en el Space Invaders original de 1971, fue un bug, pero se mantuvo. 93. El juego más vendido de Gamecube, Super Smash Bros. Melee, que vendió algo más de 6 millones. 94. The Sims se mantuvieron 82 semanas en el top 10 de PC del Ventas del Reino Unido. 95. Metropolis Street Racer se lanzó 3 veces el Dreamcast. Debido a los varios bugs del juego. 96. Durante la creación de Forza Motorsport 2, el equipo creativo acumuló 41 multas, y se retiraron dos carnets de conducir. 97. Mercenaries contiene tanto a Han Solo como a Indiana Jones como personajes desbloqueables. 98. La cara de Max Payne está modelada según la de Sam Blake, que escribió el guión y la historia del juego. 99. Ico era inicialmente un desarrollo para PSX. Además, los cuernos eran para Jorda, no para Ico. 100. Mega Man es azul gracias a que la primera aparición fue en NES, que tenía una limitada selección de colores. 101. Explotando una serie de glitches, es posible terminar el Super Mario 64 D&E 64 cogiendo una sola estrella de las 120 que hay. Jugando normal, necesitas 70 mínimo. 102. Haya por 1994, 1, 9, 9, 5 o 1996 Nintendo sacó una consola llamada Virtual Boy. La consola eran como unas gafas que te las ponías a tus ojos y tenías que jugar con un joystick en la mano. Sus cartuchos son muy parecidos a los de Game Boy y Game Boy Color. Pero esta consola fue un fracaso ya que como eran unas gafas que te ponías a los ojos la consola daba dolores de cabeza pero eso tenías que descansar como 15 minutos y volver a jugar. 103. Seguramente muchos habrán pensado que Nintendo fue fundado en los 80 o 70, 60,50 o por ahí. Pero la verdad se fundó en 1889 y ahora tiene como 120 años Nintendo esta vieja jeje. 104. El primer producto de Nintendo no fue una consola fueron unas cartas de anafuda tradicional snipers japoneses que se vendieron desde 1889 hasta 1956. 104. En el CTA San Andreas en la última misión cuando tienes que entrar al palacio de Krau de Bigger Smoke y adentro del palacio se puede ver una estatua de Bigger Smoke versión beta. 105. En el 2001 el CTA 3 se tardó más en salir por el año. 106. En el CTA 3 iba a aparecer un personaje llamado Gakiel pero este personaje fue eliminado ya que en sus misiones tenías que hacer atentados y eso tendría relación con los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas pero este personaje creo que se puede encontrar en la versión beta del CTA 3. 107. En el CTA Vice City Stories aparece Phil Collins un cantante de la vida real. 108. En los CTA hay un coche llamado Infernus es un auto deportivo pero la verdad es un vehículo 4x4 para saberlo solo hay que robar uno de esos e ir por el campo a probarlo. 107. En el CTA 4 también en el CTA 4 en el coche Infernus los focos de atrás parecen pokebolas. 109. En el CTA 3 versión beta hay niños. 110. Los gráficos del Gran Turismo 4 y de Need for Speed Most Wanted son iguales al CTA 4. Comenten luego la quinta parte.